El 4 de octubre de 2017, Chile y el Mundo conmemora el centenario del natalicio de la cantautora, folclorista e hija ilustre de San Carlos, Violeta del Carmen Parra Sandoval, quien naciera en San Carlos el 4 de octubre de 1917, en la calle Roble número 531, cuya casa natal es hoy la Casa Museo Violeta Parra, declarada Monumento Histórico Nacional el 29 de septiembre del año 1992. Iniciamos el presente acto solemne de conmemoración del centenario de Violeta Parra con nuestro himno nacional, interpretado por el grupo vocal del Liceo Politécnico, dirigido por la profesora señorita Eugenia Aparicio. ¡Gracias! 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 Hoy, el doctor en filología y filosofía, don Manfred Engelberg, se encuentra aquí presente y ha concurrido para hacer entrega al señor alcalde de San Carlos de un ejemplar del libro Violeta Parra, Canciones de Chile, escrito ahora íntegramente en castellano y correspondiente a la tercera edición de tan importante obra. Este libro será presentado próximamente, nada menos que en la Feria Internacional del Libro, en Frankfurt, Alemania. Del mismo modo, el señor alcalde de San Carlos, don Hugo Llebiapura, junto a los señores concejales, procede a conferir una distinción municipal al escritor alemán, el doctor en filología y filosofía, Manfred Engelberg, consistente en un pergamino municipal enmarcado, un libro con fotografía y historia de San Carlos, una guía turística, un banderín comunal y la piocha institucional. ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡D Suffклад! ¡Felicidades! ¡Gracias! hoy en este lugar donde nació la violeta, mi violeta en cierto sentido y que estamos festejando aunque la lluvia esté abierta, como dice ella en una de sus canciones. He aceptado con mucho agrado y con mucho agradecimiento esta invitación para el día de su cumpleaños de la violeta que es cosa muy principal, como ella dice en una canción, que ella hubiera querido que le aplazara la melodía que normalmente cantamos prestados del inglés y que no voy a citar para quedarme con el día de los cumpleaños de mi violeta. Me gusta saludar en particular al señor Humberto Badoni que me decidió hace un poco más de un año en esta ciudad y que me entregó una copia del documento de nacimiento de la violeta y yo no pude en este momento sino entregarle una copia más o menos buena del libro que yo había escrito en 1978. En cierto modo trato de volver a esta ciudad de Chiñán y a la región de Nuble la violeta que salió por el mundo y que merece volver a este lugar de su origen. Por eso he elegido a este lugar en San Carlos para entregar el número uno de esta nueva edición del libro porque me parece que se está festejando en muchas partes, pero aquí tiene su lugar y merece que se le entregue algún pequeño homenaje de un alemán. una región, la de San Carlos, me encanta esa lluvia. Ayer tuve ocasión de recorrer una vez más por el valle de Itata donde todavía se pueden asignar vacas como la pinta o como la clavela dos vacas que ella canta en la lechera y donde sale el calorcito de la leche que todavía se puede notar, yo creo, en la cordialidad de esta región que conmociona cada vez que estoy aquí. La violeta tiene una importancia personal para mí y eso no solo como académico y no solamente en Santiago sino, como he dicho, aquí en este lugar. He tratado durante todos estos años desde 1978 de entregar algo a mis alumnos también de este calor del amor político de la violeta y me pareció sumamente importante en un país como Alemania que pasó no hace tantos años por una época de terror extremo y que se merece más por eso este cariño y amor de la violeta. Entonces, para terminar gracias a todos ustedes que sin los cuales este libro no existiría y gracias pues a habernos dado en el mundo a esta chilianeja sancardina violeta padre. Muchas gracias. Gracias. Hace años atrás un poeta sancarlino ya fallecido lamentablemente escribió este poema que refleja la vida personal de Violeta de Manuel Contreras Pincheira a Violeta Parra Sandoval por los caminos de Chile va llorando una guitarra es la misma que a mi pueblo hizo vibrar de esperanzas la que pulsó con sus dedos la guitarrera del alba esa gran incomprendida mi hermana Violeta Parra por los caminos del mundo a solas con su guitarra fue conquistando ciudades y desgarrándose el alma ¿cómo pudiste Violeta cantar canciones tan bellas mientras se iba desangrando tu corazón de poeta? Aquel día que te fuiste volando hacia las estrellas qué triste quedó mi pueblo llorando a su guitarrera las flores de las campiñas no querían agua fresca y los grillos entonaban una canción de protesta la noche mantiene en sombras el embrujo de tu llama pero tu fuerza es tan grande que romperá en alborada justicia pido justicia para ti Violeta Parra por los caminos de Chile va llorando una guitarra la palabra el señor alcalde de la comuna de San Carlos don Hugo Nahí Ebríe Azul llegamos después de 100 años a este momento y nosotros llegamos como comuna después de hace unos 30 años a tener a tener la Casa de Violeta abierta a la comunidad entera de Chile y del extranjero de todos los países reconocida por la Asociación Nacional de Municipios Turísticos de Chile que hoy día estoy presidiendo por estar enfermo mi presidio en mi calidad de vicepresidente y que también estoy representando a Chile en la Federación Latinoamericana de Turismo que tiene el gran congreso en Colombia el día 22 al 29 de octubre así como se hizo un congreso internacional aquí se tiene que hacer uno en cada de los nueve países una vez al año y se estrechan los lazos y se estrechan las relaciones las buenas relaciones y hoy día tenemos también a don Sebastián Cozal representante de Baena España que fue aquella patria que en algún momento nos regaló por allá por el año 81 30 millones de pesos y con ese dinero se compró la casa de Violeta donde nació Violeta y que después casi se nos cae con el famoso terremoto aguantó porque hicimos fuerza común Dios fue grande y nadie quiso que nuestra Violeta perdiera su casa se restauró se recuperó tiene una estructura fantástica lograda por arquitectos del Consejo Nacional por este alcalde del Consejo y por los funcionarios nuestros que también la protegieron la cuidaron le reemplazaron sus tejas de las mismas tejas su adobe de los mismos adobes y la dejamos ahí una vez más paradita a disposición de lunes a domingo los 365 días del año para que nuestros alumnos nuestros padres nuestras madres nuestro país y todos los países del mundo que admiran a esta gran artista internacional y nacional puedan tener la oportunidad de conocer donde nació y la historia que está en unos videos que se transmiten durante todo el día en dos años pero no conforme con esto ni el alcalde ni el Consejo ni el Consejo Nacional de Cultura nos mandaron 900 millones hicimos una construcción de 400 metros hasta el fondo que tiene una relación histórica patrimonial y de diseño con la casa existente y que tiene un salón de té que tiene un salón de arte y cultura y que tiene talleres para que la gente pueda trabajar inmolar y seguir el ejemplo de Violeta Parra todo eso ha sido considerado el honor y mérito de esta gran artista y conociendo la importancia que corresponde instalamos en la Plaza de Armas hace nueve años su escultura en bronce que pesa 400 kilos y a todos los que están en ese entanto aquí al gobierno y vía a la Gendarmería a nuestros heredores de justicia y a todos aquellos que ocupan algún cargo público gracias muchas gracias y a nuestros alumnos que Dios lo bendiga viva Chile el lenguaje universal de la música une a la banda instrumental de Gendarmería de Chile y al coro del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín en este histórico homenaje al conmemorarse el Centenario del Natalicio que quiere considerada una de las más grandes figuras señeras del folclor latinoamericano y del mundo entero y del Centro Penitenciario y del Centro Penitenciario en la 60 de la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.